El momento no musical, o sea, sí, pero ellos nos vienen a contar sobre algo que se viene. Ya Rodrigo lo adelantó en el comienzo. Le damos la bienvenida a José Pepe Batistín y a Sergio Salazar por la presentación de la Orquesta Raíces, por eso les decía que tenía que ver con música. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación y por difundir nuestro trabajo. Por favor, un placer realmente. Bueno, acá tenemos el disco. ¿Qué te salió hace poquito? Sí, hará un mes aproximadamente. Hace poquito. ¿Y con cuántos temas? Hay nueve temas que te cuento. Están grabados en vivo, debajo de un tilo que tenemos en la sede de la Fundación. El año pasado fuimos a un encuentro en la Universidad de Córdoba y bueno, cuando volvimos con los docentes de la orquesta dijimos hay que documentar este momento porque los chicos estaban afiladísimos tocando. Así que conseguimos un estudio móvil y bueno, ahí documentamos esta música, este trabajo en realidad de 12 años porque ya hace 12 años que estamos con la orquesta. ¿Cómo nace la iniciativa? ¿Hace 12 años atrás? ¿Cómo llegan a juntarse? ¿Cuántos eran en ese comienzo? Hace 12 años, en el año 2007 empezamos ahí en la reja, en la sede de la Fundación, lo que era en ese momento el Conservatorio de los Buenos Aires, como un trabajo de extensión del instituto. Y bueno, empezamos con 20 personitas, niñas, niños, con unos pincusos, unas guitarras, un charango y hoy te puedo decir que les estamos enseñando a más de 200 niños y niñas acá en el partido de Moreno. Por eso te decía documentar el trabajo, ¿no? Porque bueno, hace 12 años no sonaba lo que suena ahora y bueno, han crecido, esas personitas crecieron y muchos se quedaron con nosotros. Siguen acompañando. Siguen acompañando, nosotros les llamamos jóvenes multiplicadores y muchos están estudiando también en el profesorado de música, así que esos jóvenes multiplicadores nos permitieron crecer cuantitativamente al enseñar, ¿no? Es muy gratificante realmente. O sea que en base a lo que sucede con la orquesta hace 12 años atrás, aquellos que sintieron el amor por la música siguen en el camino y para educar. Sí, yo creo que la primera instancia del espacio es un espacio educativo que la gente tiene cerca de su casa. En principio aparece como un espacio de oportunidades. Uno piensa en la música como una herramienta de transformación y el espacio es de eso. La familia que viene con su hijo a sumarse a la orquesta, nosotros lo invitamos principalmente a que se sume a un espacio colectivo, a un espacio de pertenencia, a un espacio donde pueda involucrarse y donde todos seamos responsables de que el espacio se mantenga en el tiempo. A mí me parece que este largo camino de los 12 años lo que ha demostrado es una posibilidad de, sí, como demostrarnos a nosotros mismos de que es posible generar estos espacios. Espacios que desde las políticas de Estado son escasos. Nosotros como espacio autogestivo pudimos sostenernos en estos tiempos que han sido tan complejos para los programas que tenían. Acá en Moreno había distintos programas de orquestas y cuando hubo que recortar de las políticas públicas lo primero que se pensó fue en los espacios de la cultura. Y nosotros como la base de la organización es sobre el trabajo colectivo, tuvimos esa enorme posibilidad de sostenernos. Y hoy la fundación y la Orquesta Raíces tiene tres lugares donde enseña. Y bueno, siempre la meta es seguir creciendo. Y esto que decía José, los chicos que se iniciaron, que hoy son jóvenes y que muchos han comenzado sus estudios terciarios, han posibilitado también de ser un sostén multiplicador. Ellos, a medida que iban aprendiendo, el espíritu que José invitaba a estos pibes es que, bueno, el que sabe un poco más puede acompañar enseñando al que recién se inicia. Y la realidad es que hay un trabajo de red muy profundo y así como de abanico, ¿no? Muy interesante. Mucha garra y mucha pasión, sin dudas. Sí, mucha pasión, sí, sí. Nos encanta lo que hacemos y bueno, la música es el motor, la música es la excusa, pero bueno, el trabajo es un trabajo humanitario, es un trabajo social. Y sí, muchísima pasión en todos, desde los más pequeños. Yo te cuento un poco de cómo forma la orquesta, ¿no? Hay niños desde... Ahí estamos viendo... Sí. Esto es parte de la grabación, ¿no? Esto es parte de la grabación debajo del tilo que yo te contaba. Hicimos una ronda y trajimos el estudio móvil. Por eso la grabación en el disco, bueno, hay que escucharlo por ahí con auriculares para que se escuche, pero se escuchan los pájaros. Está en vivo. Lo que suena es, en el disco, es como suena la orquesta en vivo. Yo acá ya veo dos caras conocidas. A ver. Más allá que ustedes. Está Rocío Escoto. Sí. Está. Conocida que la ruga. Le mandamos un beso. Sí, un beso. También está Tommy Feldman. Sí, Tommy Feldman. Ese también es otro... Sí. Otro pozo. Él empezó este año. Sí. Sí, 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 sí. Él es el hijo de un compañero de trabajo. Y después igual, quiero saber el nombre. No sé el nombre, me imagino que se los acuerdan. Sí. Pero ¿cómo está compuesta la orquesta? ¿Cuántos instrumentos? Bien. La orquesta, en este momento, yo te decía que había más de 200 niños que le estamos enseñando, pero no todos están tocando, no es la orquesta que sale a tocar. La orquesta que sale a tocar son 45 integrantes en este momento. Tenemos guitarras, charangos, violines, violonchelos, percusión, bombo, legüero, vientos autóctonos y, bueno, melódicas también, creo que nombré todo. La idea, esta es una orquesta de música popular, la mayoría de los temas son folclóricos, pero con una concepción de arreglo orquestal, ¿no? Y un poco en los arreglos lo que nosotros queremos mostrar es este diálogo entre estos diferentes instrumentos. Yo te nombré instrumentos autóctonos, precolombinos, como las quenas, instrumentos criollos que nacen de ese encuentro de culturas como el charango y después instrumentos de origen europeo. Y un poco la misión de esto es que, o la utopía, ¿no? Que nuestra sociedad pueda convivir y dialogar, así como dialogan estos instrumentos en la orquesta. La selección, entonces, de temas, hablamos de folclore, pero acá, ¿cómo hicieron para elegir solo nueve? Ah, bueno, sí, bueno, votamos con los integrantes de la orquesta y votamos. Sí, 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 votamos y, bueno, por suerte coincidimos. Sí, quedaron afuera unos cuantos temas. Ahí, fíjate que hay un tema que es raíces, que justamente el que están pasando es un tema de la orquesta y después cerramos con el himno nacional. Sí. Tenemos una versión folclórica del himno nacional que también tenemos una idea de que eso llegue a todas las escuelas, a todos los institutos escolares de Moreno. No lo podemos solventar nosotros eso, pero bueno, estamos en un lugar público, así que por ahí alguien escucha y se hace cargo, ¿no? O tiene alguna idea. ¿Cómo se hace para coordinar tantos instrumentos? Acá Pepe hablaba del diálogo entre ellos, pero ¿cómo se coordina? Bueno. Yo de la parte musical no voy a hablar, eso se lo dejamos al maestro. Nosotros, claro, después él puede hablar de la gestión, Sergio. Bueno, nada, lo primero que aprenden los chicos es el primer día, te cuento cómo es el primer día en una orquesta. Llega un niño, una niña que no sabe tocar ningún instrumento, le enseñamos tres notas. Y con esas tres notas ya puede tocar en la orquesta una melodía que le llamamos la pinquillada a nosotros, que ya los más grandes están repodridos de tocarla, pero bueno, saben que siempre que llega alguien nuevo lo tiene que tocar eso. Ese primer día, esa persona que viene a la orquesta ya al tocar tres notas, que no son nada tres notas, pero ya participa de un ensamble muy grande y ya escucha otra cosa y ya tiene en su cabeza, va tomando idea de lo que es una orquesta, ¿no? ¿Y cómo se coordina todo eso? Bueno, con mucha paciencia, haciendo arreglos para que cada uno toque en base a lo que toca, a sus posibilidades. El que toca más va a tocar más, el que toca menos tocará menos notas, pero todo eso en una armonía dentro de la orquesta y con un grupo docente importante y que tiene claro lo que tiene que enseñar, ¿no? Tenemos docentes de la Universidad Nacional de Arte, tenemos muchos músicos populares y sobre todo el arreglo. El arreglo en la música es el que escribe, es que decide quién va a tocar en cada momento y en general en una orquesta lo que más cuesta es que toquen menos, porque los chicos quieren tocar todo el tiempo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, no, acá suenan los charangos y el resto más atrás y trabajar todos esos planos, es muy lindo, es muy lindo porque se trabajan cuestiones humanas, el respeto, el silencio, lo primero es el silencio que tiene que trabajar, a escuchar, a escuchar al otro, por eso el flaco Sergio acá decía de un trabajo colectivo. La orquesta es un ejemplo de lo que es un trabajo colectivo. El que sale y el que no, el que tiene que esperar su turno. Totalmente, todo eso, sí, sí, todo eso, o sea, vos desde lo musical, por eso te decía la música es una excusa, desde lo musical trabajás en cuestiones humanas. Vamos a hablar de la parte ejecutiva. Dale, va, sí. Vamos, vamos para aquel lado. Mencionaban esto de que fue y sigue siendo todo a pulmón, ¿cómo lograron sostenerse hasta este día? Nosotros, yo creo que el acto más noble que ha tenido la orquesta a lo largo del tiempo fue haber tenido claridad, claridad, haber podido planificar el corto, el mediano, el largo plazo. Nosotros, el presente nuestro, nuestro presente con este disco, eso un poco es la síntesis de este trabajo planificado. No hubo nada de lo que nos está pasando que no se pensó. Nosotros tenemos una organización muy aceitada, la Fundación de los Buenos Aires para las Artes y la Cultura, que es el espacio físico que se armó para que, bueno, que aparezcan actividades de la cultura. La orquesta es como la frutilla de esa organización por la dimensión y por el cuerpo que hoy tiene. Pero bueno, es un espacio educativo no formal, pero que está sumamente, así, meticulosamente armado. Nosotros el año pasado, después de planificar el año, decidimos salir a mostrar este trabajo donde pensábamos que era la meca de la educación. Nosotros nos parecía que el trabajo educativo estaba a la altura de los mejores espacios de educación. Y decidimos ir a presentar el trabajo a las universidades. Empezamos a hacer contactos y el año pasado la orquesta hace un encuentro en la Universidad de Urlingham, hace un segundo encuentro en la Universidad de General Sarmiento, y hace un tercer encuentro en la Universidad Provincial de Córdoba. Que después de compartir un poco el proyecto, porque vamos a tocar y además nos interesa también transmitir un poco el ejercicio que venimos teniendo como organización. Esto que te decía Pepe, nosotros cuando vinimos el año pasado de Córdoba, necesitábamos materializar esa energía que los pibes venían generando, porque bueno, nosotros cuando estuvimos en Córdoba estuvimos muchos días compartiendo y los pibes se la pasaron tocando. Había una energía sentida que nos parecía que se tenía que materializar. Después, bueno, nosotros creemos que cuando las cosas se van alineando, cuando los planetas se van alineando, las oportunidades aparecen. Nosotros somos una organización que estamos con nuestras cuentas al día, la tenemos muy aceitada, los pibes tienen su seguro de responsabilidad civil, tienen su seguro médico, tenemos el sueldo de los profesores al día. No se escapa nada. No se escapa nada, porque también pensamos que si nosotros tenemos al día, si en algún momento puede haber posibilidad de recibir algunos subsidios, uno tiene que tener las condiciones protocolares al día y ordenadas. Nosotros hemos sido muy ordenados con eso. Entonces cuando vinimos de Córdoba y las cosas estaban alineadas, bueno, se dio la posibilidad de lo del disco. Que el disco, más allá del disco, el disco es un proyecto económico importante para las organizaciones. En formato físico sobre todo, lo que esto conlleva. Tuvimos una primera etapa en diciembre, que fue esto que se ve abajo del tilo. Y bueno, después vos hablabas de Rocío. Rocío fue la que editó el disco. Ella tiene conocimiento de diseño y bueno, todo lo que es, lo que se ve ahí. La parte gráfica. La parte gráfica. ¿Hay algo que no sepa hacer, Rocío? Todo lo que es la edición. Y después, bueno, la parte musical fue a un estudio que fue el que hizo toda la parte de lo musical. Después alguna gente vino, hizo fotos, Sofía hizo fotos, Sofía Floco, que es una compañera de escuela. Bueno, así fue apareciendo. Lo que sí, bueno, hoy nosotros tenemos esta posibilidad de salir a presentar. Nosotros tenemos ahora el miércoles que viene en el Teatro de Leopoldo Marechal, en el Teatro Municipal de Leopoldo Marechal, la presentación oficial de nuestro disco en el distrito. Nosotros ya lo hemos ido a presentar a la UNA, a la Universidad Nacional de las Artes, y volvimos a ir hace dos o tres semanas a la Universidad Nacional de Córdoba, a un encuentro de coros y de orquesta. Estuvimos tocando en la Plaza San Martín en Cosquín. Venimos haciendo un camino con los pibes bastante sentido y bastante de música. Pero bueno, nosotros un poco la idea también de estar aquí es de presentar y de invitar a este miércoles, que para nosotros es un miércoles glorioso porque, bueno, los pibes están muy contentos, los pibes y las familias, ¿no? Y todo lo que, los profes. Me parece que el miércoles va a ser un día muy lindo para la orquesta y para el distrito. Somos una de las pocas orquestas que ha quedado en pie. Y me parece que tiene un valor simbólico profundo. ¿Cómo se vienen preparando para esta presentación tan importante en nuestro distrito? Y como bien, no son solo los chicos, los padres también están ansiosos. No, los padres están a full. A ver, ¿quién va a sacar la foto? ¿Quién va a grabar? ¿Dónde me puedo poner para, no sé, la cámara? No, todo, todo. Nosotros tenemos un equipo de gestión como una mesa más chica, donde está Sergio, donde está Amelia, que es la dueña de la casa donde ensayamos, donde está la fundación, donde está Rocío, donde está Paula también. Pero después el trabajo es con todas las familias, ¿no? Y es un gran ejercicio porque cada vez que salimos a tocar, se da ese ejercicio de dividir tareas, dividir roles, ¿no? Y la verdad que es maravilloso porque con el tiempo se fue aceitando eso. Entonces, vas a tocar, necesitas un micro porque son 45 integrantes, más las familias. Entonces ahí ya está la gente que ya sabe que tiene que llevar los mates, las remeras, las plantitas que vendemos, todo cuando tocamos ahora los discos. Después otros que llevan el banner para poner de la orquesta, los chicos que agarran sus instrumentos. Hay toda una logística, ¿no? Que lleva la orquesta. ¿Y cómo nos preparamos? Muy bien. Y hay muchos chicos, porque en el teatro lo que vamos a hacer es que toquen todos, ¿sí? No solamente estos 45. Entonces hay algunos pequeñitos que van a tocar este tema que te digo yo. Y va a ser su primera vez en la orquesta también. Y bueno, agradecemos al Teatro Marechal que nos abre las puertas, un teatro hermoso que tenemos acá en la ciudad de Moreno. Agradecemos al Transporte también, La Perlita, que nos auspició parte de este disco. Al Isiki Lidwin también, que es un estudio. Mucha gente. Alejandro Ulrich grabó, trajo el estudio móvil. Riendas Libres, que es el grupo que tiene Peteco Carabajal con Martina. Martina es profesora de la orquesta y Homero ha trabajado también en la orquesta. Martina hizo la producción general del disco. El disco está registrado en Sadaik. Los chicos y todos los integrantes de la orquesta se van a poder registrar en Aadi, que es la Asociación Argentina de Intérpretes. Por eso fue una decisión hacer el formato disco. Que un poco muchos te dicen, ¿y para qué hiciste el disco si ya no tenemos donde escucharlo? Pero bueno, es una lucha y muchos de los músicos todavía no resistimos a dejar de lado el disco y nos gusta tener esa cosa física. Y aparte que muchos de las redes sociales pasan por alto estos derechos de los músicos. Así que bueno, por eso digo que es una lucha por los derechos de los músicos. Me parece que sí, está bueno. Y aparte teniendo en cuenta que muchos son jovencitos, está bueno volver un cachito al CD. No sé, mi papá siempre me cuenta, me dice, no, pero era volver con el disco, pero el disco grande, abajo del brazo, después abrirlo. Tenía todo un olor y una mística especial. Era un aroma que se sentía tan bien. Y esto es medio volver. Para los pibes de hoy, volver a la vieja escuela. Nosotros además tenemos una página que es www.fundacionbayres.com.ar Dentro de la página, aquellas personas que desean colaborar con el proyecto, ahí se puede colaborar con lo mínimo que se pueda. Hay un espacio donde uno puede aportar dinero para la fundación y para que se pueda seguir expandiendo el proyecto. También nosotros a lo largo del año hacemos ciclos de conciertos con entradas anticipadas y que el Colegio EOS nos presta las instalaciones. Nosotros hacemos todos los meses, hicimos a lo largo del año, un concierto. Y la orquesta invita a otra banda conocida o amiga. Hicimos eventos vinculados con las artes. Estuvo Delia. Estuvo Delia Giovanola, una de las abuelas fundadoras de Plaza de Mayo. Hacemos una movida cultural con artistas plásticos, con otras bandas. Así que bueno, y que también eso nos permite juntar algo de dinero para todos los gastos que vamos teniendo mensualmente. Principalmente con el pago de los sueldos de los profes. Que ese es un gasto fijo que tenemos. Que bueno, por ahí el laburo que hacemos los que no tocamos es de intentar buscar recursos. Así que bueno, de la página le digo de vuelta www.fundacionbaires.com.ar Y ahí también, y dentro de las redes sociales también, Raíces en el Facebook, Raíces Moreno. Uno puede ir viendo, está bastante actualizado los eventos que tenemos, las fechas donde tocamos. Hay cosas históricas, hay cosas muy lindas. Y la página está muy muy linda también. Que la hizo también Rocío. Rocío hizo la página. Y también tenemos Instagram. Muy bien, ayornándose con las redes. Raíces Moreno también es Instagram y el Facebook. Y con la compra del disco también ayudamos. Sí, sí, sí. El disco se puede comprar, que también Rocío lo colgó ahí el botoncito por mercado pago. Se puede comprar. Y está mercado de envío también. Y si no somos muy duchos con eso, tenemos el contacto cara a cara en el teatro. Sí, en el teatro. Y si no, mándenos un mensajito en el Facebook y nosotros nos encargamos de hacerles llegar el disco. También tenemos otro evento. Este, bueno, ahora el 13, ¿no? Y después el próximo es de la escuelita rural 5, que es donde tenemos la otra sede de la orquesta. Es el 1 de diciembre. Eso te quería nombrar. Las tres sedes, la de la reja, la de la escuela EOS y la de la escuelita rural número 5. Y aclarar también que las actividades son gratuitas, ¿sí? Bien. Y que tenemos cupo en este momento para violín y violonchelo. ¿Edades? Desde niños, no tenemos un, pero qué sé yo, 8, 9 años. Está bien, pero que quede claro que no son solo para chicos. No, 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 porque mira, muchas veces han venido, viene la madre o la tía a traer a los chicos y dice, yo quiero tocar. Y bueno, ponete a estudiar. Lo que sí, digo, cuando aprendas, tenés que enseñarle al resto. Claro, hay como condición. Sí, sí, sí. Es una construcción colectiva desde donde lo mires y en todo sentido. Por último, y ya para agradecerles, pero queremos que quede resonando la invitación para el teatro, para que todos se acerquen, que no solo disfruten del espectáculo, sino que también se lleven el disco. Miércoles 13 de noviembre, o sea, el próximo miércoles, 20 horas en el Teatro Leopoldo Marechal de Moreno, al ladido de la municipalidad, frente a la plaza Mariano Moreno. ¿Cómo hacemos con las entradas? Es por orden de llegada, no hay entradas, no se puede reservar entradas. Es gratuito, pero es por orden de llegada. Calculamos que va a haber cola, porque bueno, son 50 niños que van a tocar, así que las familias van. Pero hay creo que 250 butacas en el teatro. Hay que apurarse entonces. Sí, hay que ir temprano y hacer la cola. Hacer la fila, nos matizamos. Y lo último, hace unos días escuchaba que me quedó latiendo así, Adrián Paenza, que le preguntaban, que siempre le decían a él que era un niño prodigio. Y Adrián lo que dijo, que no era así, que él siempre sueña que los pibes nuestros tengan las mismas oportunidades que él tuvo cuando fue chico. La orquesta raíces, principalmente, más allá del espacio cultural y del espacio de la música, es una oportunidad para los pibes. Y ese es nuestro mayor desafío, seguir generando los espacios para que los pibes puedan transformarse. Felicitaciones por el laburo que vienen llevando adelante, por los 12 años, que sean muchísimos más, justamente haciendo esta gran familia, cumpliendo una función social, como creo que es el eje que atraviesa toda la charla que tuvimos. Y para cerrar, ¿con qué tema va, Cris? Así lo presentan ellos. El que estaba, con ese cerramos y nos vamos. Con raíces, entonces, se quedan en Semanero Actualidad Magazine y en un ratito volvemos. Con raíces, entonces, se quedan en Semanero Actualidad Magazine y en un ratito volvemos. Con raíces, entonces, se quedan en Semanero Actualidad Magazine y en un ratito volvemos. Con raíces, entonces, se quedan en Semanero Actualidad Magazine y en un ratito volvemos. Con raíces, entonces, se quedan en Semanero Actualidad Magazine y en un ratito volvemos. Con raíces, entonces, se quedan en Semanero Actualidad Magazine y en un ratito volvemos. Con raíces, entonces, se quedan en Semanero Actualidad Magazine y en un ratito volvemos. Con raíces, entonces, se quedan en Semanero Actualidad Magazine y en un ratito volvemos. Con raíces, entonces, se quedan en Semanero Actualidad Magazine y en un ratito volvemos. Con raíces, entonces, se quedan en Semanero Actualidad Magazine y en un ratito volvemos. Con raíces, entonces, se quedan en Semanero Actualidad Magazine y en un ratito volvemos. Con raíces, entonces, se quedan en Semanero Actualidad time. Con raíces, entonces, se quedan en Semanero Actualidad Magazine y en un tatito volvemos. Con raíces, entonces, se quedan en Semanero Actualidad Adv dishwascia央. Con raíces, entonces, se quedan en Semanero Actualidad Fam AIDS, Tru brutally taule profit. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.